Mónica, ¿dónde está? ¿Dónde estás? Cuéntame. Se me cae el micrófono. Pues es que es viernes y ya sabes que a nosotros los viernes nos gusta la fiesta. Y hemos encontrado una. Bueno, los viernes, los lunes, los martes, los miércoles y los jueves. No, 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 no. Entre semanas somos responsables, pero llega el viernes y nos gusta. Oye, un poco de movimiento, igual que a Carolina León, gerente de CoShopping. Muy buenas tardes, Carolina. Buenas tardes, ¿qué tal? Y ahora vais a ver la que ha liado para conmemorar este Día Internacional de la Mujer, madre mía. Sí, pues nos parecía interesante por el concepto que tenemos, que además de marcas que hubiera aquí permanentes, diseñadores, emprendedores, pues este día hacer un evento y eso para que la gente que quiera conocer, o sea, además de conocer el producto de cada diseñador, que pueda conocer la historia que hay detrás de cada una y así pues me parece interesante. Vamos a explicar primero para aquellos que no conocen qué es CoShopping, en qué consiste este concepto de tienda Carolina. Vale, mira, CoShopping, nosotros lo que hacemos es que cedemos el espacio de forma puntual, o sea, puede ser tres meses, pueden ser los que tú quieras. Tenemos muchas marcas, empezamos en el 2018 y tenemos ya muchas marcas que están con nosotros desde que empezamos. Y eso, y aparte, pues eso, nos pareció interesante dar la oportunidad a marcas, intentamos que la mayoría sean de aquí, pero bueno, ya tenemos de todos sitios, de Madrid, de Barcelona, de Málaga, tenemos un montón de sitios. Y eso, de forma puntual, que hay marcas por lo que sea, que no tienen la oportunidad o por el trabajo que tienen, de estar siempre, pues que estén de forma, hoy de forma puntual en un evento así. Y qué mejor forma que el Día de la Mujer, lo hemos hecho, la temática ha sido las flores, y eso. Con mucha ilusión. Sí, con mucha ilusión. Normalmente tenéis cerca de 20 marcas, son las que participan en vuestra tienda. Hoy tenemos 30 representaciones. Sí, normalmente nosotros trabajamos con sobre 20 marcas, en las que el diseñador, emprendedor, llamémoslo como queramos, no tiene que estar aquí de forma permanente. O sea, está la marca, pero nosotros nos encargamos de venderle el producto. Pero hoy sí que la idea era que estuvieran aquí. Para que el cliente conociera a cada diseñador, no solo el producto, sino a cada persona, porque le da todavía más valor, si cabe, al producto. Queríais también conmemorar un poco vosotros ese trabajo que hay detrás de cada diseñador, detrás de cada persona que hace las piezas que estamos viendo aquí. No sé si tenemos la oportunidad de hablar con alguna de ellas. Pues si queréis, vamos a preguntarle. Carolina, venga, vamos a ello. Esto es un poco atrapa a mano armada, como nos gusta a nosotros. Sí, han desaparecido un poco. No, 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 no. A ver, las flores nos faltan. Eso, música, flores. Sí, no, las flores que lo hemos hecho, estamos regalando, florecitas. Vale, que también decías que estabais regalando. Ah, estamos regalando estos. Hemos hecho estos conos nosotras. Y mira, esas de ahí también, de madera, que nos la ha hecho una de las marcas. Vale, vale, vale. Claro que es que aquí nos falta detalle. Nos decía Carolina que este evento estaba amenizado con música, con flores. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Aquí tenemos a una de las protagonistas que me la dice. Es que esto ya lo estábamos diciendo. Esto es un asalto a mano armada, pero así somos nosotros. Bueno, la gente que se está acercando hasta aquí ha venido a conocer. O sea, conocer la historia que hay detrás de cada una de las marcas que hay aquí. Preséntanos, ¿cuál es tu proyecto? Bueno, yo soy Munri, me dedico a hacer pendiente de resina. Y bueno, aunque no me dedico 100% a esto, porque tengo otro tipo de... Bueno, tengo mucha historia. Para mí es como un hobby, pero sí que llevo muchísimos años con Carolina. Mi marca únicamente se vende aquí. Y bueno, pues todo va relacionado un poco con el mundo de los viajes. Porque todo se basa un poco en la inspiración que veo a través del mundo. Y la plasmo en mis piezas. ¿En qué momento decides plasmar esas ideas que ves o que tienes en los pendientes? ¿En qué momento? Bueno, todo empieza un poco en el momento de la famosa pandemia, que todos nos ponemos a reinventarnos un poco. Y bueno, después de la pandemia sí que empiezo a trabajar como agencia de viaje con otro tipo de cosas. Y entonces intento de todos mis viajes, que son muy especiales, pues o plasmarlo en piezas de... Pues si voy a México tengo una colección de días de muertos. Si voy a, no sé, a Vietnam, pues tengo una colección de pendientes de vietnamitas. Así que hay que estar pendientes entonces a todos tus viajes. O sea, de cada vez el próximo viaje que tienes. Malibach. Uy, ¿de ahí qué va a salir? Pues ahí saldrán tortugas, estrellas de mar, caballitos de mar. Ya lo tienes en mente todo. Sí, lo tengo en mente todo. Muchísimas gracias. Encantada. Bueno, Carolina, menuda has liado aquí. Sí, sí. Vamos a venirnos por aquí, si te parece. Y nos cuentas un poco, ¿qué objetivos tenéis en este establecimiento? Poder continuar creciendo, imagens. Sí, bueno, creciendo. Y no sé, me parece interesante, me parece muy guay darle a las marcas visibilidad. O sea, hay marcas que no tienen la posibilidad de tener un comercio, un alquiler, que conlleva mucho. O sea, es mucho esfuerzo y así pues pueden estar y esto mueve, va moviendo. Al final, una marca arrastra a la otra, la cliente... Lo que te iba a decir, al final es como cuando vas a una calle que tiene un montón de tiendas, tú vas concretamente buscando una tienda, pero como hay varias, aprovechas y pasas. Pues en vuestro caso no hay ni que moverse de tienda. Vienes y te vas encontrando con los coches. Sí, además aquí en la calle de las tiendas, que es una calle emblemática, de toda la vida. El local también es muy acorde a la calle y me parecía también muy chulo que fuera aquí. ¿Hasta qué hora estáis de celebración? Pues mira, nosotros no hemos puesto horario porque esto suele... No sabe cuándo empieza, pero no cuándo acaba. Sí, sí. Bueno, muchísimas gracias y enhorabuena, Carolina. A vosotros por venir. Muchas gracias. Alfredo, bueno, destacábamos la fiesta, pero destacamos también el papel de Carolina, que como nos contaba, se lanzó a emprender en este establecimiento en el año 2018 y con todo su esfuerzo y su trabajo, aquí sigue celebrando año tras año y conmemorando días tan importantes como este de la manera en la que lo habéis visto. Qué bien. Oye, qué bien. Sí, señora, me gusta mucho. A seguir celebrándolo, venga. Vuelvo contigo en un segundico. Ya sabes, que no hay hora de cierre, así que te puedes venir. Hasta ahora. Bueno, mañana por la mañana se entregan los galardones que el Ayuntamiento ha otorgado a diferentes mujeres de la ciudad por su compromiso, por su actitud, por su actividad y por la tarde-noche podemos asistir a un concierto muy especial, también enmarcado en esta efeméride del 8M, que lleva por nombre y por título Divas del Soul. Y os decía, han venido dos divas, nos ha venido una diva y un divo. Sara, muy buenas tardes. Buenas tardes. Paco Riva, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Te han llamado a una vez divo? Pues no. Pues no, pues ya. La primera vez. Ya lo puedes decir. Un día me llamaron divo, no sabían cómo llamarme y ahí me juntaron los de divo. Oye, gracias a los dos por venir. Al divo, por invitarlo, es un placer. Estamos en vísperas del concierto, mañana a esta hora estaréis ya en el lío, ¿no? Prácticamente. Ya hemos terminado los ensayos, todo, ya listos, preparados para mañana, estar bien descansaditos y hacer un bolo ahí. Claro, por eso te lo preguntaba, por si tenéis que todavía hacer algún ensayo general, por si tal. No, ya ayer lo terminamos. Llevamos ya una semanilla ya de ensayos. ¿Vais sobrados, entonces? Sí, me gusta hacerlo bien, prepararlo con tiempo. Pero vamos, con este grupo tan maravilloso, pues no hacía falsa ni siquiera. Como decía un amigo mío que dice, ensayar es de cobardes. Pero no, es necesario, sobre todo para dar algunos cabos. Oye, ¿qué es Divas del Sol? ¿Cómo nace? ¿Cómo se crea este espectáculo? Pues bueno, todo esto empieza con Yurema, la manager de Paco, la grandísima Yurema, por cierto. Un saludo de aquí a Yurema, que teníamos que nombrarla aquí, que me llama a mí, a Virginia y a Mary, que somos las que vamos a cantar, y nos propone que por qué no para el Día de la Mujer hacemos un concierto, pues, homenajeándolas, ¿no? A las grandes... Bueno, hablamos primero de Aretha Franklin, pero luego como que ampliamos. Y no, a mí me pareció una idea, bueno, me dijo con Paco, y dije, bueno, yo con Paco sí a todo. Entonces, a partir de ahí empezó como a formarse la banda y a hacerse el proyecto realidad. Y bueno, el ayuntamiento también accedió, y aquí estamos, ya listos. O sea, que se alinearon los planetas, ¿no? Totalmente. O sea, las tres en el escenario, Virginia Alves, Sara Soul y Mary Hill, y Tupago como director musical. Sí, bueno, tiene que haber alguien, ¿no?, que organice, si no esto es el ejército de Pancho Villa. No, sí, estoy cansado de hacerlo, además, ya lo he hecho en más ocasiones, entonces es una cosa que me gusta. Me gusta, cuando algo, pues si veo algo, pues si tengo ya la experiencia de decir, bueno, vamos a hacerlo mejor, así que va a sonar mejor. Y bueno, pero vamos, que poquito hemos tenido que hacer, ya con los músicos que hay, pues estaba todo muy bien. La verdad que va a ser muy bonito, es una cosa muy fresca. Y lógicamente no hacemos todo igual que las músicas de los originales, porque también queremos darle un toquecito. Pero lo que es la esencia, la armonía, el estilo, los sonidos, sí va a ser en ese plan. O sea, no va a ser una imitación. No, no, no. No hemos ido en plan de como la típica orquesta que se haga todo igual. No, esto va en plan, pues eso, es copiar el espíritu, digamos, de esos temas de los 70, sobre todo 60, 70, 80 también. Y bueno, y luego pues llevarlo a cabo y hacerlo orgánicos en el escenario, haciendo alguna modificación de estructura, algún solo, incorporar un solo, o incorporar una introducción o alguna cosa así, ¿no? Y vamos, pero que el espíritu está ahí, y lo van a poder ver seguro, porque con ella ya... Claro, el espíritu y la materia prima, por ambas partes, ¿no? Por las voces de las tres mujeres que se van a su escenario, pero también por los temazos, ¿no? Esos himnos que están ahí, esperando que a quien lo interprete. Exacto, exacto. Bueno, quiero nombrar a los músicos, si me permite, que tenemos a la batería Diego de Haro, tenemos al bajo a Javier Soto, a los teclados a Corina Marcínez, al saxo Antonio González, y ahí la trompeta David Galero. Galera. Galera. Y bueno, un servidor como guitarrista y director, y bueno, bueno, luego ya las divas. ¿Vas de divas, por cierto, o no? No, son muy amildes. Yo siempre digo que cuando se cantan canciones de estas mujeres, que son como lo más, ¿no? Del sol, no es nunca copiarlas, es siempre como, desde el respeto, usar las canciones que ellas cantaron y hacerlas como de nosotras mejor sabemos hacerlas, pero nunca imitar y nunca pensar que las vamos a hacer como ellas, sino como cogerse las prestadas, ¿no? Y de ahí, pues, hacerlas con todo el cariño y con todo el respeto, porque son mujeres grandísimas y bueno, nosotras nos gusta cantar y lo intentamos hacer lo mejor posible y creo que es la forma más respetuosa de hacerlo. En tu caso son temas que conoces de sobra. Sí, claro, hemos elegido el repertorio, el repertorio lo hemos elegido entre todas, hemos elegido como dentro del contexto de las divas del sol, pues cada una ha elegido pues como las canciones que siempre más nos han gustado cantar de estas mujeres y incluso a lo mejor alguna canción más novedosa, pero que también siempre ha estado ahí, siempre ya es conocida y que sea como es muy espectacular todo, ¿no? Es muy, que es la que le llegue a la gente también, ¿no? Que ya, pues mira esta canción, me suena, ¿no? Como que medio que bailen casi sentados, ¿no? Y digo, ay, esto me recuerda a mí a cuando tenía yo 20 años. O sea, antes de ayer. El otro día hablando con Momo, que hoy por cierto está en la Sala de Berlín haciéndose homenaje a Queen, yo le decía, bueno, ¿cómo seleccionas la playlist del concierto con la cantidad de temas de Queen que te da para hacer un concierto de 6 u 8 horas? En este caso, ¿cómo eliges la canción que te queda, la canción que compone el repertorio, cuál deja fuera? Menuda historia, ¿no? La verdad es que sí. Porque no solamente los artistas, son muchas a las que vais a hacer referencia mañana. Hay tantísimo repertorio en la música soul, funk, música negra en general, desde los 60 hasta, bueno, hasta nuestros días, se puede decir, ¿no? Porque hay también grandes figuras casi de ahora, ¿no? Y entonces, pues que claro, tienes que dejar grandes hits. Pero bueno, tampoco hemos querido escoger los más significativos, los que más hayan sonado, los que hayan sido número uno en él. No, los que digan, hemos visto, bueno, la verdad es que el repertorio lo han elegido, yo he querido que, yo he querido, no me he metido ahí porque son ellas las que quieren cansar y yo he elegido otro tipo de temas que también hacemos, alguno instrumental mío y alguna sorpresa que habrá, que vendrá alguien a cansar, que no lo voy a decir. Y eso, y bueno, pero a mí me ha parecido muy correcto, si hubiera visto alguna, pero vamos, me ha parecido muy correcto lo que han elegido y hay un abanico muy bueno, ¿verdad, Sara? Sí, sí, sí. Desde Whitney Houston, Aretha Franklin, Alicia Cage, Eta James, bueno, o sea, desde un poquito más clásico. Menudo equipo de fútbol han montado en un momento. Sí, era coger eso, un poco divas conocidas y luego también algún tema que no se conociera, ¿no? Pero que sea chulo, ¿no? Porque hay temas a lo mejor que no se conocen y que luego ya se verán allí. Por ejemplo, el último tema que hacemos, que es muy chulo. Hay un par de temas que cantan juntas las tres, que eso también es muy interesante. Y el último tema es un tema superfunky, superdiscofunky, vamos, que se está viendo ya la bolica dando vueltas y fashion, fashion total. Y bueno, y el primero, pues un blues ahí también muy bonito para entrar. O sea que, bueno, hay un abanico ahí muy interesante. Vio que lo estáis contando con pasión y eso es bueno. Casi se me escapan las notas y todo. Es que yo, por ejemplo, yo tengo mucha ilusión porque, bueno, tú ya me conoces y la gente de aquí de Almería me conoce. Sabe que soy Sara Soul y para mí el soul... Es que el apellido lo llevas ya, hija. Entonces para mí cuando Bellorema me llamó y me dijo esto fue como, jo, yo se lo digo, gracias por llamarme porque no hay cosa más feliz que me haga más feliz a nivel musical que vayamos a hacer un show todo de temas de soul de esta categoría, ¿no? Y con Paco que a mí, claro, que yo me encanta, siempre tocas con él y, bueno, y era como, ¿cómo no? La verdad es que aquí quiero decir que gracias a Llorema, muchas gracias a Llorema, porque gracias a ella eso va a salir muy bien, lo ha organizado muy bien, muy profesionalmente, muy rápido, muy efectivo, fue por ponérselo al ayuntamiento y al momento estuvo decir, porque es una idea fantástica, y bueno, como tenemos ese arsenal de voces fantásticos, pues claro, no ha costado mucho hacerlo, la verdad, y esperemos repetirlo. Eso voy a preguntar que, imagino que ya que se ha montado el espectáculo, que ya tiene su forma y ha costado, pues el enjaretarlo todo, no ha costado tejerlo, ahora que se quedó solamente en un concierto de una noche, no, ¿no? Hombre, yo creo que esto es el principio de algo que va a empezar a andar y esto está como, eso, acaba de nacer y nos vamos a hacer el rodaje mañana y yo creo que va a gustar mucho, porque no solo porque a la gente le va a gustar, sino porque nosotros le vamos a dar un toque muy potente, porque el grupo artístico es muy potente y creo que esto se va a vender solo porque es bueno. Es potente. Sí, y también yo quería decir que es guay que también sea mañana, que está dentro del marco de las actividades del Día de la Mujer y que seamos, aparte de la banda, seamos tres mujeres las que mañana vamos a hacer esto, porque creo que es un ejemplo también a seguir de que ahora, pues gracias a otras, esto, nuestras mañanas vamos a poder cantar libremente, con nuestras voces, vamos a poder alzar nuestras voces y hacer lo que queramos y decir lo que queramos, cosa que antes no se podría haber hecho, ¿no? Entonces es como algo bonito el decir, hoy estamos aquí, estamos empoderadas y vamos a poder hacer o alzar la voz por las que no lo pudieron hacer y para mí me enorgullece mucho poder estar aquí y hacer eso mañana. ¿Ves cómo tienes que venir todas las semanas? Las cosas tan bonitas que diste y también expresar. Tienes que venir todas las semanas. Bueno, a veces me expreso mejor otra vez, pero depende del día. Yo quiero mandar un mensaje a Yuri, por favor, la próxima te vienes también tú en la entrevista. Pues sí, debería de hablar de ti, o sea, ya al final tengo ganas de conocerte. Debería estar aquí. No estaba, no está aquí, pero vamos, que sí que sí. Mañana estará en el concierto, seguro. Sí, sí. Mañana incluso os puede firmar autores si habéis tenido la suerte de conseguir una invitación. Porque claro, esto es entrada gratuita, pero hay que ir con una invitación. La invitación es el pusieron a disposición de todos vosotros y se agotaron rápidamente. Exacto. ¿En qué punto eso? Ha sido muy rápido. Fíjate tanto que incluso muchos familiares nuestros se quedan sin poder ir. Porque se han quedado, se han agotado y es una pena, pero bueno, es lo que hay. También estamos en el Apolo, que tiene menos aforo, pero es un entorno muy bonito y va a estar muy cálido, muy lleno, seguro. Seguro. A mí me encanta el Apolo. El año que viene el estadio del Mediterráneo. Claro, ya. ¡Otrás! Pensaba que iba a decir, el año que viene al Maestro Padilla. Sí, también, pero más, pero más. No, no, al estadio. Oye, yo lo veo, ¿eh? Oye, no, no, que venga, si no, pues la mitad. Yo lo veo. Oye, gracias a los dos por haber venido. Gracias, Lili. Siempre. Mucha suerte mañana, que salga todo bien, como lo habéis planeado, como lo habéis ensayado, como Yuri quiere. Y nada, que esto siga para adelante. Que esto pueda girar y que pueda rodar y que lo llevéis a más sitio. Muchas gracias. Gracias. Gracias a los dos. Me ha encantado de tenerlos aquí en el programa de hoy. Seguimos con artistas. Sí, sí, sí. Y voy a decir, con artistas de la tierra, pero sí, sí. Alexis Díaz Pimienta es de la tierra. Es cubano porque los almerienses nacen donde quieren. Pero Alexis es más almeriense ya prácticamente que el cañillo de la Puerta de Purchena. Bueno, pues creo que Mónica está en la ESMA, está en la Escuela Municipal de Música de Almería, precisamente con Alexis Díaz Pimienta. ¿Sí o no, Mónica? Cuéntame. Alfredo, pues nos hemos venido hasta la Escuela Municipal de Música porque a las 8 de la tarde hay un gran espectáculo que no nos podemos perder. Tenemos con nosotros a los protagonistas, dos mujeres con trabajo, Lila Jorovic, muy buenas. Muchas gracias, muy buenas. Pia Tedesco, ¿qué tal? Hola, bien, muy bien, gracias. Junto a Alexis Díaz Pimienta que decía, estamos en mi tierra adoptiva y hoy tenía que estar con ellas aquí. Feliz de ser anfitrión, normalmente son ellas las que me reciben a mí en Madrid. Hoy dije, bueno, pues en mi tierra tengo que estar yo acompañándolas. Para mí es un honor enorme una fiesta profesional y humana acompañar a Pia y a Lila, estar acompañado por ellas en un día tan significativo. Y agradezco mucho a Alfredo y a tu programa y al canal, a Andrea Almería, que siempre nos recibe. Bueno, gracias a vosotros, un espectáculo en el que va a haber poesía, repentismo, música y en el que juntáis vuestro proyecto con el tuyo. Contadnos un poco cuál es el vuestro y ahora hablamos contigo, Alexis. Bueno, nosotras, como bien lo dice el nombre, somos dos mujeres con trabajo, porque tenemos el con trabajo como gran compañero de viaje. Aunque hay más instrumentos, yo toco la guitarra, el ukelele. Y en esta ocasión vamos a estar con Alexis. Y lo interesante es que nuestro espectáculo aúna muchos tipos de música, humor, swing, folclore, canciones de pop muy conocidas que si te quedas te van a hacer gracia. Y luego el arte del maestro Alexis, o sea que es un lujo, ¿no? Claro. ¿Cómo es unir vuestro talento para formar esta obra que tenéis entre las dos? Bueno, es muy divertido. Une la improvisación del repentismo, que nunca sabes qué es lo que va a ocurrir. O sea que es una cosa muy viva que nosotras propiciamos. En el espectáculo hay un poco de teatro, ¿no? Porque nosotras tenemos una interacción y con él tendremos otra. O sea que lo que va a pasar hoy no se sabe. Porque Alexis siempre improvisa, entonces todo lo que haga es sorpresivo. Nosotros mismos no sabemos qué vamos a hacer. O sea, yo les dije, ustedes canten, que yo me encanto de que ustedes canten y mezclaré mi poesía, poesía escrita de algunos libros, poesía memorial, con la poesía improvisada. ¿Qué es lo que más tiene que ver con el aire de aventura escénica que tiene el trabajo de Lila y de Pia, no? Como dicen ellos, la palabra que más se va a repetir en toda la noche es, qué divertido. Vos iba a decir que se os fiabais de él, pero claro, ya tenéis experiencia trabajando juntos. No, no me fío. No, no lo fío. Puede pasar lo que sea, ¿no? Claro. Lo importante es que tanto ellas como los instrumentos me conocen. Y yo las conozco a ellas por los instrumentos menos. Entonces, hay una especie de fisura, de apertura, de misterio, de que no se sabe exactamente qué va a pasar. Esa es la esencia de la improvisación y de eso también nos atamos nosotros, nos agarramos. Efectivamente, de hecho, contigo nunca se sabe lo que va a pasar. ¿Va a haber también parte de tu último trabajo sobre este escenario? Siempre aprovecho y leo o recito de memoria algunos poemas de los últimos libros, pero hoy creo que estaré más hacia la improvisación que hacia la poesía escrita. Algún poema caerá. No puedo estar en Almería, donde casi nunca llueve y no decir aunque sea un poema, pero voy a improvisar mucho más de lo que voy a leer. ¿Cómo se afronta la improvisación? ¿Tú te pones nervioso cuando sales o cómo se te vienen las ideas a la cabeza? Se me viene a la cabeza siempre la improvisación porque la imaginación con ningún lado tropieza. A mí la naturaleza me ha hecho hacer del repentismo un arte de virtuosismo, como un arte de buen alarde, yo creo que esta tarde yo podría hacer lo mismo. Pero bueno, ¿y ahora yo qué digo? Buenas tardes. Ahora ya después de esto, nos queda. Apuntarte a la escuela de repentismo y practicarte. ¿Te imaginas tú haciendo entrevistas y reportajes en verso? Madre, pues yo creo que la gente se quedaría así. Claro. No, sería espectáculo tras espectáculo. Te puedo llevar conmigo también. También, hacemos un juego tú en prosa y yo te traduzco. Oye, no lo veo mal. Yo creo que ya solamente después de esto nos queda invitar a la gente a que venga a veros, ¿no? ¿Quién invita? Yo, bueno, venid todos, os lo vais a pasar muy bien. Lila Horowitz y yo, que soy pía tedesco, tenemos un tándem muy portente y divertido de música y teatro. Y Alexis en sí mismo es su propio tándem, pero esta vez va a estar con nosotras. Y es un lujo y sobre todo una alegría, ¿no? Claro que sí. Alfredo, nosotros ahora volvemos, te dejo con Alexis, a ver cómo se despide, así con un poco de repentismo. Ya me voy, amigo Alfredo, ya me voy a despedir. Me dan ganas de reír, estas chicas me dan miedo. Pero como yo me enredo y me desenredo solo y no cumplo el protocolo ni en esta ni en otra casa, me despido a Alfredo Casas y en el silencio me inmolo. Ale, ahí te quedas. Ahora, Alfredo. Qué grande. Gracias, Mónica. Qué grande. Gracias, Alexis. Qué grande es. Bueno, nos marchamos en publicidad a la vuelta. Voy a volver con Mónica. Está muy cerca de la puerta de Burchena, donde en un rato arranca la manifestación del 8M y queremos estar presentes. Pero aquí también vamos a hablar con una de las mujeres galardonadas por el Ayuntamiento con motivo del Día de la Mujer. Así que no lo perdáis porque todavía nos queda mucho por hacer en el programa. Hasta las 8, fijaros. Hasta ahora.